Se llevó a cabo una jornada de salud en la plazoleta de la Alcaldía. Para prevenir enfermedades que aquejan a un alto porcentaje de la población bonaverense, la Secretaría de Salud y el Hospital Luis Ablanque de la Plata realizaron una jornada de salud y recreación en la plazoleta de la Alcaldía con el fin de promover los hábitos de vida saludables. Los hilos de vida saludables comprenden fomentar la actividad física, mejorar la alimentación sana y el desestímulo del consumo de tabaco y alcohol, ya que estos cuatro componentes afectan la salud y son los que proponen, los que fomentan la hipertensión arterial y la diabetes. Nuevamente recordaron algunos de los síntomas que pueden alertar a las personas sobre enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Los problemas que más aquejan a la población bonaverense son el consumo de tabaco y alcohol. Inclusive, el año pasado se realizó una campaña en los colegios donde se capacitaron 839 niños de las diferentes instituciones públicas. Se va a continuar con este trabajo y también se va a incluir las comunas para seguir con este trabajo. En la jornada se realizaron tomas de presión, aeróbicos, exámenes de glicemia y atención médica general. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buena Aventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. Laеля Aventura Gracias por ver el video.